Ya, mami, papi huilo, ajá, ya, escúchame mami, que te voy a hacer honesto, yo sé que para ti no he sido un hijo perfecto, sé que me porte mal en varias ocasiones, y yo solo te pido mamita que me perdone, cuando yo no daría por tenerte aquí a mi lado, ahora sé lo que se siente, estar desamparado, es como un niño solo en un salón de clase, pero ahora comprendo la falta que me hace, y yo quisiera decirte al oído, lo mucho que te amo y lo que estoy arrepentido, yo me voy a portar bien y te lo prometo, perdóname si yo te parte el respeto, si te grite, si algún día me porté mal, si yo te mentí más y quisiste llorar, sé que muchas veces mami, tú y yo peleamos, pero a pesar de todo, tú sabes que te amo. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Madre mía, échame tus bendiciones. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Madre mía, échame tus bendiciones, sé que por mí es derramado, lágrimas y vocaciones. Hey mom, what about tomorrow? We're gonna have to cancel. Oh no, it's Kevin. I... Hey mom. Oh Nope. Hey 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 Mujeres a la vera, no, no, no La peoría es usted chica, no, no, no Abriete a verla con más de vencimiento Abriete a crecer más tiempo de tu tiempo Sobre que tengo razón y no quiero explicación Mala mujer no tiene corazón Ni aparte adelante por mi mala situación Y sabe que de por qué solo escucha mi canción Y todo lo río paso a paso Tropezate con nuestras casas Y todo lo río frente a mi brazo Porque de por qué solo escucha mi razón Mujeres a la vera, no, no, no La peoría es usted chica, no, no, no Abriete a verla con más de vencimiento Abriete a crecer más tiempo de tu tiempo Mujeres a la vera, no, no, no La peoría es usted chica, no, no, no Abriete a verla con más de vencimiento Abriete a crecer más tiempo de tu tiempo Ya todo se lo llevó el viento Se fueron los sentimientos La tiempo cambió a personas Hola, persona Ya todo se lo llevó el viento Se fueron los sentimientos La tiempo cambió a personas Hola, persona Ahora quieres volver Mujeres a la vera, no, no, no Después que te fuiste como el viento De la nada te hubo al vuelto Porque al menos le va bien Pero el pasado Todavía a mí no se me ha olvidado Por ti fui rechazado Pero ahora me valié Mujeres interesadas No, no, no La peoría es usted chica, no, no, no Abriete a verla con más de vencimiento Cuando yo te hice perdiste tu tiempo Mujeres interesadas No, no, no La peoría es usted chica, no, no, no Abriete a verla con más de vencimiento Cuando yo te hice perdiste tu tiempo Ya Mujeres interesadas Oye, papi güiro El hielo El que habla con las manos Pa' que sepa Oye, pa' que sepa Que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Ajá Siguiendo un sueño Oye, yo soy Papi Willow Que Willow Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.